Hola amigos aquí Supercratchers, esta vez vamos a jugar Call of Duty y Abedance Warfare porque somos niños ratas comentando Bueno ya vamos, lo estamos jugando en curtido que es la dificultad difícil Porque somos muy pros, somos los más pros en Call of Duty Y bueno ya empezamos, estamos en la primera misión Se ve que el juego está épico, ya me habían dicho que estaba bien culero, que no se que Pero creo que me, creo que me va a gustar Como que no cargo las texturas, típico Oh shit, motherfucker What the fuck, nooo 30 segundos para la inserción Vemos como unas cápsulas que te vamos a caer en una ciudad supuestamente Ya lo he estado jugando, solamente que... Nos vemos al otro lado Ok 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 Eh... Si no ves mi cámara es porque... El programa con el que sale mi cámara, este, no, no, no quiso agarrar al caro partido Así que... ¡Orredense! ¡Mitchell! ¡Ciérenlas con puertas! Oh shit, motherfucker ¡Mitchell! What the fuck, motherfucker ¡Dánelo! ¡Mitchell, vamos! ¡Mitchell, vamos! ¡Mitchell, vamos! ¡Mitchell! Ahí está, salvamos al otro güey No he grabado porque estaba enfermo Pero ya estoy... Ya me estoy curando ¡Sugétense! Así que esperen los videos Oh shit, motherfucker, nigger ¿Por qué los negros morimos primero? ¿Por qué los negros morimos primero? No sé si soy negro Creo que era blanco el protagonista Ok Se ve bien pro este juego Oh, Monk Monk Oh, motherfucker Se murió nuestro amigo Nuestro amigo el robot ¿Por qué camina así? Típicas problemas de la gravedad ¡Patada ninja! Fuck Oh, man, motherfucker ¿Qué puta se está pasando? Vámonos, amigo negro Tenemos que combatir Algunos chinos locos Espérame No! No te vayas Que pase, me matan Los escenarios se ven impresionantes Fuck Creí que habías muerto Joder Parecía... Parecía que estaba muerto Ok Estoy recordando los controles Del mando Hace mucho que no juego Contacto, contacto Ok No nos han dado ningún disparo Oh, man Maté a todos Soy un puto pro Uh Estoy quedado Hay una zona despejada por aquí Vámonos, vámonos, negros Atención, preparen los impulsores What? What? Te doy un puto What? Si éramos... Tres? Ok Yo los... Ahí están Vámonos, amigos robots Vámonos Vámonos... Comentando ¿Por qué vienen todos comentando? Ya está de mucho de moda Oh, shit Oh! What? Cápsulas locas Oh! Ven! Me matropellan Vámonos 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 Vámonos, negro Oh, fuck Vado con la nave de Halo Oh! Optimus Optimus, dame tu autógrafo Dame tu autógrafo, Optimus Oh, shit, me quiere matar, creo Vámonos Muy bien, vámonos Joder Somos unos pros Vámonos, come on, come on Come on, negros Come on Vámon Vámon, ¿de qué? Ah! Me disparan Oh no, una araña gigante, robots Pues van a matar a todos Moran Oh, shit, oh, shit, oh, shit Me matan What? ¿Cómo putas me mataron? Ok Soy un super pro Un soldado super pro Un soldado super pro Coman mierda todos Paaaaaaang Esto es por Thorin ¿Por qué murió la...? Bueno, shit, ya les di un spoiler Mierda Cúbranse todos Amigos negros Oh, shit, cuidado Casi te matan Ok, sigamos Avancemos ¿Quién viene? Oh, shit X Esto es por Thorin Vamos Entremos ¡Oh! ¡Oh! ¡Aleje a los drones! ¡Necesitamos tiempo para que... ¡Mueran, Decepticons! ¡Mueran, Decepticons! ¡Coman mucho mierda! ¡Aaaaaaah! ¡Mueran todos! ¡Joder! ¡Soy un puto loco con un arma! ¡Dispare a los drones! ¿What? ¡Oh, no! ¡No me dejan ver! ¿Qué puto se está pasando allá afuera? ¡Ah, ya! ¿Qué putas fue eso? ¡Esto me cayó! ¡Oh, no! ¡Se sobrecalienta el sistema! ¡Tengo que ser fríe! ¡Oh! ¡Man! ¡No puedo matar a todos! ¡PM cargado! ¡Dispárelo! ¿Sobre... ¿What? ¿Sobrecarga? ¡Buen trabajo! ¡Vámonos! ¡Fuck! ¡Las duras! ¡Qué pedo! ¡Típicas! ¡Típico disco rayado! ¡Vámonos! ¡Come on, come on bitches! ¡Come on! ¡Come on bitches! ¡Nos tengamos! ¡Somos... ¡Somos unos super soldados! ¡What? ¡Sí, vamos! ¡Joder! ¡Yo quiero el... ¡Yo quiero el penthouse! ¡Yo quiero el penthouse! ¡Yo quiero el penthouse! ¡Más enemigos! ¡Oh! ¡Más enemigos! ¡Toma! ¡Oh man! ¡Le di un putazo! ¡Oh man! ¡Madafucker nigger! ¡Oh! ¡Me matan! ¿Quién está arriba? ¡Soy Iron Man! ¡Soy Iron Man! ¡Soy Blue! ¡Soy Blue! ¡Soy Blue! ¡Soy Blue! ¡Soy Blue! ¡Soy Blue! ¡Ag... ¡Ay eres tu idiota! Joder... Creee que era un enemigo... !jejeje! ...Me dice... ¡Le pegue en el pie! WHAAT Ahora si Ahora si estoy dispuesto a matar a todos La super armita Toma Ay ese es mi amigo What Que putas Jodete Vieron se les paso ese pero yo les ayudo Porque soy Batman Soy Batman Escucharon soy Batman Está ya nos chingamos a los de arriba Ay Por que recargas Yo quiero ser como Legolas no quiero recargar nunca jamás En mi puta vida Ha cubierto Ha cubierto Recargando Soy Iron Man Beaches Wow enemigo Ay wey eres tu Es mi amigo El negro Vámonos El negro El negro El negro El negro Tenemos que cruzar al otro lado Ok Preparemos los impulsores Preparemos los impulsores Vamos Ay wey Ay wey Ay wey Ya me dio miedo Ay wey era por acá Jejejeje Ok ok Estoy preparado Ahorita Ahorita Después de ti Después de ti Tú vas primero Solo se vive una vez Cabo Tú vas primero Vamos Vamos Fuck Voy yo Me encargararé Oh men Ahora si voy yo Voy yo Ahora si Estoy super preparadísimo Jackson Jackson Vámonos Uh Corre Oh A la primera Ay wey ¿Y Jackson? Correle Jackson Michael Jackson Vámonos Vámonos Oh men Corre Jackson Te dejan No seas estúpido Te van a matar Ahí está la lanzadera Habok Es el objetivo Usamos la nave Star Wars Si y Ya tenemos una 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 No sé cuánto Ya hemos grabado Pero bueno Lo dejaremos aquí Nos vemos en la segunda parte De esta increíble historia Nos vemos Antes de que te vayas Me harías un favor Si te suscribes Poco a poco Vamos yendo más En esta comunidad hermosa Dejar tu like Así veo que hago bien mi trabajo Compartir mi video En las redes sociales Para habilitar el video Y dominar al mundo Guau Seguirme en mi twitter Y tuitearme ¿Qué te pareció este video? Y no olvides darle like A mi página de facebook Ahí salen todas las novedades Y más Nos vemos hermano Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!